Bien, gloria al Señor, que hermosa salvación del Rey David, dándonos a entender realmente que en el Señor es todo, ¿verdad? Él proviene todo y para Él es todo. Esa es la parte de lo que le llora, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, Padre, desde el siglo y el casismo, tuya eres, oh Jehová, la beneficencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Si miras lo que cantamos recién, ¿verdad? Porque todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres exceso sobre todos. No hay nadie con nuestro Dios en la tierra. Él es santo, Él es poderoso. Y en esta tarde es un privilegio realmente compartir la Palabra de Dios, ver que muchos dedicaron su tiempo para poder estar aquí en la casa del Señor. Y quiero que vayamos por favor a Dios en el Proverbios. Estamos en la serie El Temor del Señor. Y con la ayuda de Dios vamos a tocar el tema número 13. Dice el título Beneficios Constantes de la Sabiduría. Ya hemos visto varios beneficios, varias bendiciones de la sabiduría. Y todavía hay más, ¿verdad? Sabemos que la sabiduría proviene directamente de nuestro Dios. No es la que el mundo ofrece en la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de lo alto. Quiero que vayamos al versículo 13, por favor. Proverbios 3, versos 13 a 18, vamos a leer. Esto ya habíamos desarrollado, pero para volver a entrar en el tema, dice la Palabra de Dios. Bien, al otro lado el hombre que halla la sabiduría. El hombre y la mujer, perdón, es genérico en esta parte. Y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y sus frutos, más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puede desear, no se puede comparar a esta. La altura de días está en su mano derecha. En su izquierda, riquezas y honra. El verso 17 dice, sus caminos son delitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bien naturados son los que la perdieron. Ya habíamos estudiado esto el sábado anterior. Y realmente lo que podemos aprender, hermanos, de este pasaje, es que no hay nada más valioso que obtener la sabiduría que el Señor nos da a través de su palabra. Dice, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Esta bienaventuranza que nos dice acá en el pasaje, el verso 18, podemos encontrar que la sabiduría, un material, ¿verdad?, es algo de tanto valor, el material de mayor valor. No existe comparación, ya nos dice la palabra de Dios, y no hay también comparación alguna vez en cuanto a nuestros deseos, en cuanto a los que yo puedo pretender alcanzar, ¿verdad? Lo que para mí es bueno, quizás mis deseos egoístas, materialistas, ¿verdad? No hay comparación con los beneficios que puede dar la sabiduría a una persona que busca del Señor, a un hijo de Dios, ¿verdad? La rentabilidad, la utilidad que te da la sabiduría es mayor, es el mejor negocio que uno puede tener, ¿verdad?, es la mejor inversión. Y sabemos que no es perecer en la tabía, sino que sus beneficios son eternos. Decía la palabra de Dios en el verso 16, la largura de días está en su mano derecha, y vemos aquí en la mano derecha la largura de días, algo que ni la gente con más dinero puede comprar, ni la gente con mayor poder puede adquirir un minuto más de vida, ¿verdad? No hay nadie que pueda asegurar o pagar tantos millones para vivir un día más, es imposible. Pero acá nos dice la palabra de Dios que la sabiduría nos da la largura de días, ahora yo no puedo saber cuántos años voy a vivir, ¿verdad?, pero sí sé que si ando en los caminos del Señor, que si adquiero la sabiduría de Él, Él me va a guiar y cada año que viva, cada día que yo viva en esta tierra, va a ser de gran bendición, van a ser años de vida en realidad. Decía, la largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda, riquezas y honra. Entonces, no solamente vemos beneficios espirituales, sino que como consecuencia de esa bendición espiritual, también hay una bendición material, ¿verdad?, lo cual nos ayudará en esta tierra para nuestro mantenimiento. Por algo habla la sabiduría de que es un producto, ¿verdad?, estos bienes materiales son productos de una vida espiritual. No es como a veces solemos escuchar, tenés que ser cristiano para que te vaya bien, ¿verdad? Tenés que hacer tal cosa para tener dinero. No hablamos de eso. Simplemente, una persona que ya tiene sabiduría, tiene la capacidad de manejar los bienes que se nos rodea. ¿Están bien? Entonces, yo me encuentro todavía en carrera, ¿verdad?, de adquirir sabiduría, y creo que es de muchos de nosotros. Y el Señor en este camino nos va a ir ayudando a ordenar cada área de nuestras vidas. Decía entonces, en la mano derecha, y habéis visto el sábado anterior un ejemplo de cuando Dios habló con Salomón y le dijo, pídeme lo que quieres, y yo te la leo, ¿verdad? Y el Señor le dio esta libertad a Salomón y le dijo sabiduría, inteligencia, es un corazón entendido, y el Señor, a causa de la decisión de Salomón, le dio como añadidura a las demás cosas, ¿verdad? Como la añadidura, los bienes materiales, como la añadidura le dio paz en su reino, fue prácticamente el único reino que no tuvo guerras, ¿verdad? Fue un reinado de paz, el reinado de Salomón. Más adelante, Salomón, por causa de su pecado, sí, hubo una gran consecuencia, ¿verdad? El reino se dividió en dos. Pero, el Señor, aún en su misericordia, permitió que este hombre vuelva a sus caminos y escriba todas estas enseñanzas para que los jóvenes puedan prepararse, ¿verdad? Puedan ver y aprender del error de otro, y no de nuestra propia costilla, como se dice, ¿verdad? Es mejor aprender de lo que otras personas no están enseñando. Dice la palabra que sus caminos, en el verso 17, son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Cuando adquirimos sabiduría del Señor, hermanos, dice la palabra que todas nuestras veredas van a ser paz. No significa que yo no voy a tener problemas, pero aún en medio del problema yo voy a tener paz. ¿Por qué? Porque sé que Dios está en esa situación. Yo sé que Él no me abandonó, sino yo sé que Él puede usar aquella adversidad para su gloria. Vamos a hablar, vamos a hablar un poco más de esto. Cuando adquirimos la sabiduría del Señor, realmente vamos a poder disfrutar en esta tierra de los beneficios también que el Señor nos da. deleitándonos principalmente en sus caminos. Hoy cantábamos al principio mejor es estar un día en tus albios que toda una vida lejos de ti, hermanos. Y que realmente no sea un gozo estar en la casa de Dios. Que no sea una obligación. Yo al menos a nadie le obligué a unir a la casa, ¿verdad? A la casa de Dios. Creo que nadie vino obligado. Pero por mucho tiempo a mí me sucedió que yo iba obligado a la casa de Dios. En el sentido de que ya era una costumbre para mí, ¿verdad? Sí, el sábado tengo que ir a la iglesia. Era una rutina. El domingo tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Era una rutina. Entonces, era prácticamente como que yo me estaba obligando a ir a la casa de Dios. Pero la palabra dice que nosotros tenemos un desleite en el camino del Señor. No una rutina, no una no una costumbre que que se torna algo algo rutinoso, algo sin utilidad. Sino que el hijo de él debe gozarse cuando viene a la casa de Dios. Cuando podemos disfrutar de sus beneficios. Y el verso 18 decía Ella es árbol de vida a lo que de ella es salvado. Acá se menciona al árbol de vida. Y el árbol de vida no representa algo humanamente inalcanzable. Algo que yo no puedo a lo que yo no puedo llegar. Ya que a causa de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Dios mandó proteger ese árbol de vida que estaba en el huerto, en medio del huerto. Entonces, cuando uno adquiere esa energía espiritual, lo hace a través del Señor. Es a través del Señor que podemos agarrarnos, hacernos del árbol de vida. Es a través del Señor que podemos echar mano, como dice el verso 18, echar mano de ese árbol de vida. Disfrutar de sus frutos, ¿verdad? El verso 14 nos decía que sus frutos son mejores que los frutos. Entonces, es un árbol de vida que da frutos eternos, no solamente temporales para un momento en esta tierra. Y luego termina diciendo el verso 18, y bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurados tres veces felices, dice una traducción, ¿verdad? Son bienaventurados los que la retienen. ¿Los que retienen qué cosa, hermanos? La palabra. La palabra, la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es la palabra de Dios. Entonces, si estamos reteniendo, ahí dice, cuando estamos estudiando para un examen, tenemos que retener cosas en la cabeza, ¿verdad? A veces memorizar, pero más aún, más que memorizar, es como retener y tenerlo presente en todo tiempo. Tenerlo ahí en la punta de la lengua, como usted dice, ¿verdad? Tener presente las palabras del Señor en nuestro corazón. Vamos a ir por fuera a Apocalipsis 1, versículo 3. Hablando de la bien alturanza de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. es una palabra que le da a Juan, ¿verdad? Al apóstol, al discípulo, y dice para este libro, bienaventurado el que lee y los que oye las palabras de la profecía. Realmente está hablando de la persona que había recibido aquel mensaje, aquella carta o aquella epístola y la gente estaba oyendo. En este caso nosotros estamos oyendo, ¿verdad? y el resultado de lo que Juan escribió y también tenemos la posibilidad de leer en nuestras Biblias. Pero más abonente los que guardan las cosas en ellas, en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. A medida que vamos poniendo prácticas la palabra del Señor, esto significa que estamos guardando su palabra, que estamos atesorando, ¿verdad? Así como la hormiga va guardando alimento para el invierno, así también nosotros vamos atesorando el alimento espiritual para nuestra vida, para todo el invierno que quizás nos toque pasar. Y también es una fortaleza para cada día de nuestras vidas. Contar con la palabra del Señor. Proverbios 3, 19. Vamos a continuar con la enseñanza. Dice Jehová con sabiduría junto a la tierra afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Acá vemos tres palabras importantes nuevamente que son la sabiduría, la inteligencia y la ciencia. ¿verdad? El conocimiento. Entonces, ya en estos tres capítulos que hemos estudiado hasta hoy hablamos bastante de estas tres palabras que son producto de oír la palabra de Dios, de prestar atención ¿verdad? Y de poner en práctica. sabiduría dice inteligencia y ciencia conocimiento ¿verdad? entonces Jehová fundó con sabiduría la tierra. Hasta hoy en día es un gran misterio muchas cosas de la tierra y cuando vemos el cuando vemos el universo una vez vimos una enseñanza de cuán pequeños somos ¿verdad? y cuán grande el universo las estrellas de cómo de cómo la creación entera forma una armonía hasta una música ¿verdad? no sé si alguien se acuerda y vimos que todo está perfectamente diseñado por Dios y toda esta grandeza ¿verdad? así como vemos nosotros el universo las estrellas las constelaciones vemos que cosas gigantes de esa misma manera se trasladan a lo pequeño a lo microscópico ¿verdad? no vemos pero en los estudios ¿verdad? los científicos van investigando y cada vez se encuentran con partículas más pequeñas ¿verdad? y un átomo hace una célula funciona en tal forma y cada parte de nuestro cuerpo funciona ¿verdad? con un mecanismo perfectamente sincronizado y cuando algo falla ¿verdad? la ciencia se vuelve se vuelve loca ahora buscándole una solución para nuestro cuerpo y hermanos podemos comprender cuán perfecto es el momento de Dios es imposible que millones de personas funcionen de la misma manera y que no y que supuestamente sean productos de una explosión ¿verdad? por eso es importante tener fe que Dios nos ha creado es más fácil incluso creer que Dios nos creó que creer que fuimos producto de una evolución ¿verdad? y acá la palabra dice es que Jehová con sabiduría fundó la tierra aplicó los cielos con inteligencia y con su ciencia fueron divididos en los papis y de ti dan los cíos los ciegos y el que vayamos por favor a Proverbios 8 verso 22 al 31 la sabiduría la sabiduría es algo que ya estaba desde el principio y acá en esta en esta porción de la palabra se presenta como un ambiente de la mente dice verso 22 Jehová me poseía desde el principio ya de antiguo antes de sus obras eternamente estuve en el Principado desde el principio antes de la tierra antes de los abismos fui que entrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo en que entrada no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre las aguas del abismo cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba las fuentes del abismo cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra con él estaba yo ordenándolo todo dice la sabiduría y era su delicia de día en día teniendo solas delante de él en todo tiempo me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres podemos comprender hermanos que la sabiduría es la palabra viva de Dios Dios con el poder de su palabra creó y sostiene toda la vida de su tierra pues su palabra ni siquiera tuvo que trabajar duramente ¿verdad? el Señor habló y fue eso el dijo y fue en crear las cosas ¿verdad? la palabra de Dios la palabra viva de Dios que ya estaba actuando desde antes de la fundación del mundo en el salmo 33 versículo 6 nos dice el salmista salmos 33 versículo 6 por la palabra de Jehová fueron ellos los ciegos y todo el ejército de ellos el ejército de Dios el ejército de Dios ¿verdad? el ejército de los cielos podemos poner de la cama por el aliento de su boca hace referencia a las millones de constelaciones de estrellas ¿verdad? todo eso está creado con la boca con la palabra de Dios en el verso 9 un poquito más adelante dice porque él dijo y fue hecho él mandó y existió el ser humano no tiene la capacidad de crear algo de la nada solamente Dios puede hacer eso cada invento ¿verdad? cada cosa que se descubre son realmente descubrimientos ¿por qué? se utilizan materiales que ya habían inventado se utilizan ¿qué se yo? para hacer una mesa se saca la madera del árbol no es que el hombre fabrica una madera no es que el hombre inventa o crea algo de la nada ¿verdad? es imposible para el hombre crear algo de la nada solamente Dios en su salida pudo hacer eso él dijo y fue hecho él mandó y existió y realmente hermanos muchas veces nosotros no creemos en aquel Dios que habló esto de hecho hay veces que tenemos más fe en otras cosas hasta a veces creemos más en nuestra capacidad a veces creemos más en algún medicamento ¿verdad? y yo pienso que es importante poner en práctica la oración pienso que es importante poner en práctica acudir al Señor darle a él el lugar que se merece ¿verdad? de entregarle a él a nuestra situación sí pero está volando de fiebre ¿verdad? para Dios no es nada imposible dice la palabra y yo con esto no estoy desmeditando el trabajo de los médicos no estoy desmeditando los medicamentos pero es sinceramente más fácil tomar una pastilla que doblar rodillas al Señor y clamar por sanidad y pedir a hacer que Él pueda hacer su honor en nuestras vidas ¿verdad? es porque tenemos todo rápido queremos todo rápido ¿verdad? y a veces nos olvidamos de que el Señor tiene el poder para ordenar las cosas que están mal en nuestras vidas de nuestro cuerpo ¿verdad? y es importante saber que si Dios con su palabra mandó y creó y existieron todas las cosas Él también con su palabra puede ordenar nuestras vidas y tenemos su palabra pero a veces no le damos importancia ¿verdad? decía en proverbios con su ciencia los abismos fueron divididos y le tiran rocío los cielos por mucho tiempo hubo un misterio el rocío que caía del cielo ¿verdad? hasta que se descubrió que formaba parte de una condensación del vapor de la tierra que subía y después ha matado ¿verdad? era un misterio ¿cómo podía caer agua del cielo? ¿cómo podía caer el rocío? y dice con su ciencia los abismos fueron divididos hasta hoy es un estudio que se están investigando ¿verdad? ¿cómo fueron las divisiones de los mares de los océanos? ¿cómo se juntan aguas ¿verdad? y no se mezclan entre sí dulce con salada agua dulce con salada ¿verdad? es una cosa muy bien y está a pensar pero no sé de qué lugar es pero ¿dónde se unen los dos mares? y solamente la sabiduría del Señor y con su palabra como dice acá vemos que puedes obtener todo eso en un orden ¿verdad? y nosotros a veces vivimos tan acomodados en esta tierra que no nos detenemos a observar y a ver las maravillas del Señor todo todo lo que hizo es bueno dijo su palabra el verso 20 de Proverbio 3 el verso 21 perdón dice habla de vuelta al hijo hijo mío no se aparten estas cosas de tus ojos guarda la ley y el consejo es como que el maestro de la sabiduría está dando las exhortaciones le está mostrando las bendiciones los beneficios y no sé por qué número de veces no sé por cuánta vez ya le están diciendo de vuelta hijo mío no se aparten estas cosas atiende bien cuida no se aparten estas cosas de tus ojos guarda la ley y el consejo ¿para qué? el verso 20 responde y serán vida a tu alma y gracia a tu pueblo los beneficios de guardar la ley del Señor y prestar atención a sus consejos son los que van a dar vida a nuestra alma y tendremos gracia en nuestro andar será como un adorno agradable que todos percibirán ya sea al vernos o al oírnos ¿verdad? un collar un adorno en el cuello se ve desde lejos ¿verdad? también podemos como dijo un ejemplo una vez dentro de nuestro cuello está la garganta por donde hablamos ¿verdad? donde salen las palabras también podemos entender que la sabiduría adornará nuestro corazón ¿verdad? para que de nuestras bocas salgan palabras de gracia como nos habla también el apóstol Pablo en Especios ¿verdad? vamos a ir por Pablo a Especios 4 29 aparte del hermoso adorno de un collar o una plantilla la sabiduría puede adornar la parte interna ¿verdad? Especios 4 29 dice la palabra del Señor ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes la sabiduría puede adornar nuestras palabras ¿verdad? lo que sale de nuestra boca que sea sazonada con sal dice nuestra porción ¿verdad? para dar gracia a los oyentes para que sea edificante lo que yo estoy hablando hermano todo esto es un es una práctica ¿verdad? es algo que cada uno de nosotros tenemos que pedir al Señor y si hay algo que podemos pedir con toda libertad es sabiduría es lo que nos decía Santiago ¿verdad? si alguno tiene falta de sabiduría pírasela a Dios pero pina con fe decía de vuelta ¿verdad? pedir la sabiduría no porque solamente quiero ser más sabio no porque quiero ser el mejor de mis clases el mejor de mis amigos sino porque en realidad quiero tener temor de Dios porque sé que eso es bueno porque sé que Él se merece ¿verdad? en realidad Dios no necesita tu alabanza Él no necesita mi alabanza pero Dios nos da ese privilegio de que nosotros podamos alabar no somos creación de Él el Señor ¿verdad? tiene ya en la naturaleza todo orquestado toda la alabanza cada mañana y encima son alabanzas genuinas ¿verdad? no es que las aves se quiegan y tú me llengan la palabra ahora o cada uno canta alaba a Dios los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de razonar y de quejarnos ¿verdad? creo que ningún otro animal se queja nosotros hermanos que conocemos la palabra y es una tarea un poco difícil pero el Señor nos manda y nos desafía a hacerlo ¿verdad? porque podemos porque Él nos da esa capacidad alabar al Señor como decía Pablo aquella palabra que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracias a los oyentes bendecir también en otras palabras bendecir a las personas que nos rodean hay veces que uno está hablando con alguna persona y lo único que sale en su boca es maldición quiegas maldiciones y murmuraciones entre miles de otras cosas ¿verdad? pero lo que somos un pedido antes tenemos que pedirle al Señor sabiduría para conducirnos correctamente Proverbs 16 19 16 Proverbs 19 16 haciendo referencia al versículo que leíamos anteriormente dice el que guarda el mandamiento guarda su alma más el que menosprecia sus caminos morirá el que guarda el mandamiento guarda su alma más el que menosprecia sus caminos morirá si amas si guardas los mandamientos de Dios significa que estás guardando tu alma ¿verdad? pero si vos menosprecias o hacés de menos la palabra del Señor automáticamente morirá no creo que te caigas muerto sino ya todos iban a estar muertos pero la palabra nos manda nos da el vuelta a un consejo guarda el mandamiento para guardar guarda también la palabra de Dios es la que nos conduce a la vida amén y teniendo nosotros el conocimiento y la revelación del Señor Jesús más aún ¿verdad? guardamos los mandamientos del Señor porque ya lo conocemos y sabemos que es Él ¿verdad? quien vino a este mundo para reconciliarnos con el Padre y gracias a Él tenemos acceso al Padre yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí decía el Señor Jesús en otro pasaje quiero que vayamos a primera de Juan por favor capítulo 2 es increíble como 66 libros de la Biblia pueden tener una armonía que respectan sobre los mismos temas si te vas a una biblioteca ¿verdad? con 66 libros sobre un tema van a haber cosas que se contradicen entre sí que de repente no están teniendo sentido pero la palabra de Dios forma una perfecta armonía primero Juan 2 4 al 6 habla Juan se dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él en el amor de Dios que desafío tiene hermano ¿verdad? yo pienso que ahora es fácil lo que nos está diciendo que la palabra de Dios pero tampoco es imposible porque él ya nos pidió al Espíritu Santo quien nos capacita ¿verdad? para hacer la voluntad de Dios el que dice yo lo conozco yo soy cristiano ¿verdad? pero vos ves que no guarda la palabra de Dios que su vida no sea justa a la palabra de Dios el tal es mentiroso y la verdad ¿quién es la verdad? Jesús Cristo Jesús no está en él yo soy el camino la verdad y la vida ¿verdad? no sé Jesús la carne pero el que guarda su palabra el que obedece el que busca del Señor en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado me llama la atención que no dice solamente se ha manifestado sino que se ha perfeccionado y es una obra continua ¿verdad? acá no habla prácticamente en un pasado dice se ha perfeccionado es como que ha iniciado una obra de perfeccionamiento por esto sabemos que estamos en él ¿verdad? ¿cómo yo sé que estoy en Cristo? si guardo su palabra hay veces que una persona alguna persona tiene dudas ¿será que soy cristiano? ¿será que soy santo? ¿verdad? y es cuestión de examinar nuestras vidas de hacer un balance en nuestras vidas y si estoy guardando ¿verdad? con la palabra Dios me dice esto me dice que si yo soy hijo de Dios esta tiene que ser mi conducta ¿verdad? y comparar si realmente hay similitud entre lo que dice la palabra y lo que yo estoy viviendo y si no hay similitud ¿verdad? si me dice que es una oportunidad para aclamar al Señor pedir perdón por nuestros pecados porque irá por algo te da esa inquietud ¿verdad? para que vos le busques a él en el verso 23 de Proverbios volviendo a nuestro capítulo de origen Proverbios 3 23 estaba hablando de que no se aparten estas cosas que no se aparten la ley y el consejo de sus ojos porque van a ser vida a tu alma y gracia a tu cuello y luego dice como una respuesta o como un resultado de ese versículo nos dice la palabra de Dios entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará cuando te acuerdes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato no recuerdo cuando tenía pesadito cuando era niño ¿verdad? rápido decía este versículo así de memoria no tendrás que cuando te acostarás eso no será grato pero obviamente me saltaba toda la parte de arriba ¿verdad? toda la parte que me está diciendo y solamente lo que me convenía de ese momento estaba tomando ¿verdad? pero acá nos dice si es que nosotros obedecemos la palabra de Dios si adquirimos sabiduría si guardamos su palabra su consejo entonces andaremos por nuestro camino confiadamente ¿por qué? confiado en mi propia opinión confiado en el Señor ¿verdad? y tu pie y nuestro pie no tropezará y ahí si dice cuando te acuerdes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato acá nos muestra tres escenas cotidianas ¿verdad? lo que hacemos todos los días y la confianza también nos muestra la confianza que el Hijo de Dios debe sentir en esas actividades cotidianas ¿verdad? la primera escena habla de de lo que vamos a hacer diariamente y la protección de Dios en cada área eso está en el verso 23 ¿verdad? andarás caminarás los caminos confiadamente y nuestro pie no tropezará podemos vivir entonces con la confianza puesta en el Señor y no con una constante preocupación ¿verdad? la confianza en Dios y no el temor de la vida es lo que tiene que abundar en nuestro corazón no andar con miedo con temor sino confiados en el Señor una persona que anda por miedo en su sombra tiene miedo dice un dicho ¿verdad? pero quien está confiado en el Señor ¿cómo anda? con más cucarachas no tiene miedo de las cucarachas ¿verdad? no tiene miedo de nada el que anda confiado en el Señor sabe en su lugar al decir que el temor no solamente es un susto o la miedo a la muerte hay muchas muchas cosas que pueden generar temor en la vida de uno pero dice la palabra que el que está confiado del Señor miedo a la muerte no va a tener porque su confianza está en la eternidad asegurada ¿verdad? en el asegurada en la herencia eterna temor de malas noticias no va a tener no va a tener porque sabe que por más desastrosa que pueda ser la noticia el Señor está en control de todas las cosas ¿verdad? entonces a eso se refiere el pasaje la confianza cuenta en Dios de repente tener miedo es algo que todo ser humano trae en sí mismo ¿verdad? yo no puedo decir nunca voy a tener miedo pero puede que el miedo venga a mi vida y yo en ese momento tomo la decisión de decir no el Señor tiene el control de todas las cosas el Señor o si no vamos a orar por el Señor vamos a entregar nuestro temor ¿verdad? es a eso que se refiere cuando hablamos de la confianza en el Señor y la palabra de Dios nos habla de que el perfecto amor ella juega del temor primera de Juan 4 17 si el perfecto amor está fuera del temor el amor de Dios está en nosotros si en realidad lo experimentamos no vamos a tener temor porque nuestra confianza ya va a dar cuenta en el Señor dice en esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros hablamos ¿verdad? de que el amor de Dios sea perfeccionado en aquella persona en el que guarda su palabra entonces vemos acá hermanos que el perfecto amor ¿cuál es el perfecto amor? Cristo Cristo ¿verdad? el amor puro de Dios que está entregado por nosotros echa fuera el temor si estamos en Él estamos seguros en el día vimos una primera escena y ahora vamos a la segunda escena que de repente se centra en una actividad cotidiana nocturna ¿qué nos dice el verso 24 de Proverbios 3? ¿aún puede leer por favor? cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grave amén generalmente el miedo el temor que anda acá a la noche la mayoría de los casos así como las enfermedades hay que decir que a la noche siempre la noche es larga ¿verdad? siempre la noche atracan las las cosas que pueden darnos temor entonces el verso 23 nos afirmaba la presencia de Dios podemos decir durante el día ¿verdad? en nuestro caminar cuando andábamos por el camino también nos dice el verso 24 que Dios se encuentra con nosotros en la noche en todo tiempo en los tiempos buenos los tiempos malos los tiempos de bien y de adversidad el temor que habla en este reciclo no es el temor de reverencia sino el temor de miedo ¿verdad? que no es saludable y en vez de el temor el joven o la persona que busca saldría puede esperar un dulce sueño que es como decía anteriormente que bendición poder dormir bien hay gente que gasta fortunas en pastillas para dormir no para dormir y no para despertar efectivamente vamos a la seguridad si cámara es un placer alguien dice que no puede dormir porque no está tranquilo va a traer a alguien mi negocio mi auto está pendiente de todo lo que pasa ¿verdad? no puede descansar en paz pero el hijo de Dios confiado puede estar porque el señor está guardando todas las cosas hay muchas terapias de relajación ejercicios muchas cosas ¿verdad? que se han desarrollado para poder para que no te pueda dormir sin miedo pero la palabra de Dios nos da la mejor receta en realidad yo sé que es un negociado también el tema de la industria para qué sé yo pero para el hijo de Dios la palabra te da una receta en el salmo 4 versículo 8 también dice de salvista en paz acordaré y así mismo dormiré ¿cómo dormiré? en paz ¿verdad? porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado mi confianza está en Dios ¿de qué voy a temer? por más de que ponga torreja triple candado igual nadie te puede robar igual puede haber un cortocircuito en tu casa y se incendia todo temor de la muerte ¿verdad? la gente se encierra para no salir para no correr el peligro se puede caer la vida de tus pies con tantas formas de morir uno se asegura pero nadie sabe cuánto va a venir cuándo va a llegar el día ¿verdad? cuán importante y cuán saludable estar confiado en el Señor ya sea que Él nos llame ahora a su presencia o nos prolonga la vida años ¿verdad? estar confiado y estar preparado que cuando Él me llama yo voy a ir a su presencia esa es una confianza plena y segura el que dijo de Dios puede tener en el día hay una tercera escena que habíamos hablado y la que se manifiesta cuando hay alguna crisis o alguna desgracia quiero que vayamos a Florio 3 verso 25 primero vimos que el Señor nos guarda en nuestro camino ¿verdad? luego Él nos guarda durante la noche y nos dice el verso 25 no tendrás temor de favor repentino ni de la ruina de los impíos cuando vinieras ¿cómo es un pavor? repentino es una desgracia muy grande ¿verdad? algo que sí o sí te quita la paz puede ser un accidente terrible una enfermedad que aparece de golpe algo fatal ¿verdad? no sabemos pero hay gente que está todo el tiempo temiendo que suceda una desgracia suena teléfne ya ¿qué más va a sobrar? ¿alguien te llama de madrugada? ¿qué más sobrar? sí a veces tenemos esa tensión ¿verdad? pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en esta situación? no tendrás temor ¿por qué? porque ya tu confianza está puesta en el Señor aunque sea la desgracia más grande pues quizás puede decir pero vos no entendés mi problema vos no sabés lo que me pasó ¿verdad? vemos en la palabra de Dios la historia de Job y realmente es un hombre que perdió todo ¿verdad? no solamente perdió sus empresas no solamente perdió sus ahorros perdió también sus hijos ¿verdad? perdió todo su ganado todo lo que uno puede valorar humanamente vos le preguntes ¿en qué es lo que querés? salud te dice generalmente salud y te dice bienestar en esta familia eso es de mejor hay gente que te dice riqueza en primer lugar pero en general queremos salud y poder disfrutar de la familia Job perdió todo perdió su familia hasta su esposa que no murió le maldijo ¿verdad? es como que haya muerto también él perdió su familia su salud incluso y aún así su confianza permaneció puesta en Dios aún así él no pecó ¿verdad? y este temor se profundiza cuando de repente ocurre un espanto un terror repentino literalmente se trata de algo que produce pánico ¿verdad? la palabra de Dios nos da la seguridad que aún frente a la ruina que algún impío o alguna persona ¿no te dice impío la palabra? alguna de las ruinas que alguien te pueda ocasionar tú no debes tenerte muy la sabiduría te va a guardar en confianza con el Señor en el verso 23 nos habla de la imagen ¿verdad? de unos pies seguros en el Señor y el Señor está proclamando su confianza también en el verso 26 adelante que nos dice porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso Él es nuestra confianza y Él va a preservar nuestro pie de quedar preso seguramente vamos a caernos seguramente vamos a caer en la trampa seguramente nuestro pie se va a caer en la trampa pero Él nos va a sacar no va a quedarse atacado quizás que el Señor permita alguna calamidad en nuestras vidas quizás perdamos todo así como Job ¿verdad? pero el Señor nos garantiza de que nuestros pies no van a quedar presos quiero que vayamos al Salmo 66 versículo 9 al 12 significa que el Señor nos abandonará y que aún en la más terrible situación Él estará con nosotros y yo pienso que es necesario de repente algún momento de tribulación en nuestras vidas porque son esos momentos en los que nos ponemos a meditar son esos momentos en los que más flambamos al Señor y es ahí donde a veces nos arrepentimos ¿verdad? como el hijo pródigo volvemos volvió a ver si decía del hijo pródigo y en donde podemos reconocer que estamos fuera del Señor y que necesitamos volver a Él dice Salmo 66 9 Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalacen porque tú nos probaste oh Dios nos ensayaste como se espina la plata nos metiste en la red pusiste sobre nuestros lomos pesada carga hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a la sustancia ¿cómo puede una situación tan difícil mejorar mi vida? ¿cómo puede ser que esa prueba tan terrible mejore mi vida? ¿cómo ciertamente nunca más le tuvo en sus brazos a sus hijos que murieron? ¿verdad? nunca más y yo sé que cada hijo es único para un padre ¿verdad? no es que se puede reemplazar con otro es imposible reemplazar yo no sé cómo actuaría humanamente en un caso similar aunque la palabra de Dios nos dice que los hijos que se le restituyó a Job eran mejores sus hijas eran más hermosas yo pienso que igual él no o sea eso no reemplazaba ¿verdad? ¿pero dónde está el punto ahí? en que Job a pesar de que perdió a sus hijos su confianza siempre en tu vida perdió a sus hijos pero no perdió la confianza no perdió la fe en el Señor el Señor reestauró ¿verdad? le dio nuevos le dio otros hijos le dio el doble de posesiones le dio salud ¿verdad? y la confianza de Job permaneció en el Señor cuanto más afligidos estamos debe ser que nuestro corazón se vuelve más sensible ¿verdad? aunque en algunos casos se endurece pero siendo hijos de Dios hermanos conocemos que el Señor cuando nos disciplina es con el fin de que adresemos nuestros pasos ¿verdad? no con el fin de rompernos todo y que aprenda la elección ¿verdad? sino enderezar nuestros pasos enderezar que volvamos al camino y si tan solo realmente nosotros agradeciéramos a Dios por las cosas que nos suceden realmente comprenderíamos mejor los propósitos del Señor y de veces cuatro seis y de veces cuatro seis dice la palabra de Dios por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y el juego con acción de gracias ¿alguien tiene otra versión de este versículo? no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios también necesitan y la generalidad que es por todo ok está hecho no se preocupen por nada dice ¿verdad? ¿es algo fácil esto? no se aflita es difícil no se aflita por nada es difícil tenemos preocupaciones humanamente pero ¿qué pasa cuando yo estoy afligido cuando yo me afano por una situación ¿qué dice? ¿cómo? pierdo la paz humanamente porque toda mi energía toda mi fuerza se senta en esta situación y hasta puedo perder el control de la situación ¿verdad? pero que la palabra nos manda cuando estemos en esta situación sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios llevarlos en oración ¿verdad? en toda oración y ruego no importa cuánto tiempo cuántos años nos lleve esa aflicción ¿verdad? llevarlo en oración dice en toda oración y ruego con acción de gracias a pesar de que parece que Dios no me está oliendo ¿verdad? con acción de gracias agradeciendo al Señor por lo que está haciendo gracias Señor por esta aflicción es algo fuerte en realidad porque hay veces que no no sabemos qué hacer en determinada situación pero si nos predicamos agradecer estamos ya demostrando que nuestra confianza está en Dios que pase lo que pase aún si pierdo la vida ¿alguien recuerda lo que dijeron los tres varones cuando iban a ser tirados pero no les pudo estamos obligados a postrarse ante aquella imagen ¿verdad? y le dicen a Bucodonosor que si ellos no se arrodillaban y adoraban esa imagen iban a ser tirados ¿verdad? y le dicen estos varones ni aunque nuestro Dios o sea estamos seguros de que nuestro Dios nos va a salvar y si Él no nos salva en otras palabras si Dios permite que muramos calcinados en ese horno igual reino con nosotros no nos vamos a postrar estos varones no le estaban echando la culpa a Dios por su desgracia ellos no estaban diciendo Señor te servimos tantos años y ahora ¿dónde está tu bendición? no era que voy a guardar mis pies para que no regalase ¿verdad? es decir que la astucia del enemigo nos muestra a través de la palabra ¿verdad? y nos mete la duda y dice ahí donde pecamos ante el Señor aún así la confianza de estos varones permaneció firme y ellos dijeron aunque nos cueste la vida nosotros vamos a servir al Señor y no nos vamos a inclinar ante tu imagen entonces la palabra nos manda sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús los pensamientos son los que a veces nos presionan nos inunda la duda el temor ¿verdad? pero dice que esta paz de Dios en realidad va a proteger nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús porque Él es nuestra paz Él es nuestro consuelo ¿verdad? esto significa hermanos que antes de afanarnos por la situación que nos suceda nosotros vamos a ir ante el Señor a presentarlo en oración y luego con acción de gracias nosotros no conocemos los caminos de Dios no sabemos los caminos que Él toque para nuestra salvación para traernos salvación en cada situación ¿verdad? pero lo que sí sabemos es que debemos depositar nuestra confianza es entregarle todo al Señor Él es nuestro Creador y sabe que es lo que estamos necesitando ¿verdad? Él sabe cuál es la pieza que no está funcionando en nuestra vida Mateo 6.8 la palabra nos dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos ¿verdad? antes de que abra tu boca el Señor ya sabe Él ya conoce tu situación entonces hermanos pienso que es un buen momento para entregar a Dios todo lo que estamos atravesando todo lo que nos sucede ¿verdad? sea bueno dale gloria a Dios sea malo dale gloria a Dios y acompaña en oración con fuego y con acciones de gracias nos olvidamos muchas veces de la acción de gracias del Señor y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo el sentimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús los siguientes pasajes de de Proverbios nos hablan del bien hacia nuestro prójimo de hacer el bien de cuidarlo un detalle muy importante pero antes de entrar a esa sección era necesario y sigue siendo necesario que nosotros mismos podamos tener confianza en Dios primeramente yo debo estar confiado en el Señor para luego poder hacer el bien como yo puedo ayudar a otra persona como yo puedo conducirle a los pies del Señor a una persona si yo mismo no estoy seguro de Dios si yo mismo dudo ¿verdad? como yo puedo decir que vamos a orar por este motivo si yo mismo no estoy llevando a un hombre del Señor mi situación ¿verdad? entonces con la ayuda del Señor vamos a poder seguir disfrutando de estos beneficios constantes de la sabiduría aprovechando cada día tenemos 31 proveedios podemos leerlo uno por día pero no leerlo así rápido al pasar ¿verdad? tenemos los devocionales que nos envía el pastor nosotros vamos a aprovechar en un tiempo y leerlos ¿verdad? que son refrigerios para nuestro cuerpo son alimentos espirituales para nuestra vida y hermanos que el Señor nos fortalezca en realidad para hacer su voluntad si tan solo pudiéramos aplicar y lo digo para mí mismo ¿verdad? la palabra del Señor cada día pienso que nuestra comunión con Él va a mejorar de gran manera vamos a orar Padre bendito te alabamos aquí Señor te damos la honra la gloria y la alabanza Padre tú eres el creador del universo Señor tú conoces cada área de nuestras vidas Señor y te damos gracias porque tú no nos abandonas Señor quiero creer cada situación en mi vida cada quebrado todos mis hermanos cada dolor cada situación difícil Señor quiero creer de ti Padre Santo confiando en Dios y que tú tienes el dominio sobre todas las cosas Padre Padre para ti no hay nada imposible Señor y Dios te pido que tú nos dé sabiduría para poner nuestra confianza firme en ti Señor que tú nos ayudes a practicar tu palabra Padre que cada día se nos dé que podamos apartarnos del pecado mi Dios y consagrarnos a ti y podamos tener un gran sentimiento genuino Padre para obedecer tu palabra y mi Dios que algún día podamos estar en tu presencia dándote gloria y derramanza por la eternidad Señor te doy gracias mi Dios gracias Padre por Jesús nuestro Amador que tú nos guardes al salir de este lugar mi Dios que prepares nuestros corazones para regresar por tu casa mi Dios Dios llamo la gloria y la alabanza en nombre de Jesús Amén Señor Amén que Dios nos bendiga hermanos que Dios nos bendiga saludar para padres por tu casa amén bendiga Gracias.